Sabemos bien que, desde tiempos inmemoriales, el mundo se rige por una lógica que la podemos llamar la lógica de la transacción. Transacción, como quien dice, una transacción comercial. Transacción que está indicando la reciprocidad del que da esperando recibir, del que recibe sabiendo que tendrá que dar. La transacción. Transacción, por ejemplo, es aquello de, yo invito a los que después me pueden invitar. Yo sonrío a aquellos que me sonríen. Yo soy buena persona con los que son buenas personas conmigo. Eso es transacción. Suena lógico. Es algo que está profundamente grabado en nuestro corazón. Además, suena justo. ¿Por qué tengo que ser bueno con una persona que es mala conmigo? ¿Por qué tengo que ser amable o hacerle un bien a una persona que me hace un mal? Por eso, una de las expresiones más tradicionales de esta que estamos llamando la lógica de la transacción, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si me vas a tratar mal, aguántate que yo te trate mal también. Y de nuevo, repito, todo parece muy justo. Parece incluso que el mundo se puede organizar de esa manera. Es sencillo, es equitativo. Cada uno se labra su destino. Si eres injusto, espera que la gente sea injusta contigo. Si eres cruel, espera crueldad. Parece lógico y justo. Pero la vida humana tiene circunstancias muy variadas. Y hay momentos en que no podemos pagar el precio. Hay momentos en que tal vez necesitamos ser escuchados y no tenemos demasiadas fuerzas para escuchar. O pensemos en aquellas personas que por condición de su origen, de su raza, de su nacimiento o de una enfermedad, tienen graves necesidades. Hay muchas personas que necesitan mucho apoyo de la sociedad y que lo que pueden dar, por lo menos en términos económicos, no equipara a lo que necesitan recibir. Dentro de la pura lógica de la transacción, solo hay un destino para esas personas. Excluirlas. Los que no sean fuertes. Los que no sean suficientemente listos. Los que no sean suficientemente poderosos. van siendo desplazados a los márgenes, a las periferias de las que nos ha hablado tantas veces el Papa Francisco. Desplazados a las periferias, excluidos. Y por eso, el interés de Cristo. El interés de ir a esos lugares, ir a esas periferias. Preocuparse de esos que no tienen con qué pagar. Porque no tienen la suficiente simpatía. Porque no tienen la suficiente inteligencia. Porque no tienen el suficiente dinero o el suficiente poder o rango de influencia. A Cristo le interesa mucho a esas personas. Porque esas personas somos todos. Porque un día, la enfermedad, la vejez, la agonía, nos van a poner en esa condición. Y si lo único que uno tiene a mano es la lógica de la transacción, está perdido. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, capítulo 14 de San Lucas. Preocúpate de los que no te pueden pagar. Aprende en ti mismo cómo superar la lógica de la transacción. Porque créeme, créeme, un día es lo único que vas a tener. Otra lógica. La de la misericordia. La de la compasión. La de la misericordia. La de la misericordia. La de la misericordia. La misericordia. La misericordia. La misericordia.